Para entender un poco la economía que viene, bueno, siempre te llamamos Martín cuando estamos en apuros, ¿no? Así es. Bueno, se liberó el CEPO, pero también se liberaron, si se quiere, los precios, porque esto ha sido automático, ni bien se liberó el CEPO que teníamos con los dólares y demás del 2011. Sí, en realidad, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Bueno, en realidad el CEPO es algo muy abarcativo, era algo más mediático que real, porque la realidad es que afectaba a una determinada población que no era el total del universo. O sea, había importadores que podían importar, había gente que podía adquirir divisas, pero con muchísimas dificultades, eso es cierto. Entonces, mediáticamente se le puso el CEPO. Lo que ahora el flamante ministro de Hacienda, Prat-Gay, determinó fue liberar o facilitar el acceso a divisas. Y eso toca absolutamente a cada uno de los argentinos. Eso toca absolutamente a todos. Es decir, la primera pregunta es, ¿cuál es la repercusión principal que tiene esta medida? Liberó o permite la libre adquisición de divisas a todo el universo de contribuyentes. Es decir, personas físicas o empresas pueden comprar dólares. Pero hay mucha gente que no los puede comprar. Ahora, primera pregunta, ¿quiénes pueden comprar? Dijimos todos, personas físicas, personas públicas. Segunda pregunta, ¿cuánto puedo comprar? Y acá ya hay un límite, que era el mismo límite que estaba previo a este denominado CEPO. El límite son 2 millones de dólares mensuales bancarizados y 500 dólares no bancarizados, es decir, en ventanilla. En realidad, lo que buscaron fue que se bancarice toda la instrumentación de esta adquisición y permitieron estos 500 dólares simplemente porque hay mucha gente que por ahí no tiene cuento, compra pequeñas cantidades de divisas y las gira al exterior o algún familiar. Entonces, eso fue más que nada para una pequeña parte de la población. ¿Y esa realidad aquí en Pinamar, en los bancos de Pinamar? ¿Están, hay dólares para que la gente pueda ir a comprar? De hecho, obviamente, en los primeros dos días hubo más dificultad porque ni los bancos tenían el sistema. Cuando hablamos del sistema, recordemos que antes era un paso previo a la FEP que te autorizaba a comprar divisas. Hoy no. Hoy directamente vos vas a la ventanilla, te presentas y es hasta 500 dólares, lo podés pagar en efectivo. Si no, tenés que, en entidades bancarias, estamos hablando, habilitadas, podés comprar vía bancarizado. Hasta este límite de 2 millones de dólares. Lo que tenemos que decir realmente es que tengamos cuidado los que compran que tengan justificada esa adquisición de divisas. Es decir, porque vos para comprar divisas estamos hablando de dólares, euros, reales, cualquier moneda extranjera, digamos. Ah, se debe tener igualmente una justificación. No, lo que digo es, no te la van a pedir inicialmente, pero luego lo más lógico es que el fisco te va a consultar de dónde sacaste. Supongamos que, vamos a un ejemplo, yo voy mañana con 500 mil pesos, los bancarizo o lo tengo depositado, voy y compro dólares. ¿Me van a impedir? Pero cuando compres una divisa, por ejemplo. No, cuando compres los dólares. Yo mañana voy y compro 500 mil pesos en dólares. Compro 40 mil dólares. Bueno, si, si, acá tienen los 40 mil dólares, voy a pagar. Hasta ahí no hay ningún problema. Versus el gobierno anterior que tenía mil problemas. Listo, adquirí libremente las divisas. Ahora, seguramente me van a tocar la puerta del fisco. Y cuando hablamos del fisco, a FIP me dicen, disculpe, señor contador. ¿De dónde saco estos pesos? La divisa no se las cuestiono, quédesela, está en su colchón, en un banco, lo que sea. ¿De dónde saco los pesos para comprar? No, bueno, ahí es donde, eso es lo que tenemos que ver. Por eso. O sea, que vendría a ser casi lo mismo, pero al revés. O sea, no te preguntan cómo hiciste para tener semejante cantidad de dinero. Para comprar dólares, pero sí, ¿de dónde sacaste los pesos para comprar? Exactamente. Que, seamos sinceros, no es que te consulten en el momento como hacían antes. O sea, vos comprar, que quede claro, puedes ir a comprar. Lo que yo digo es lógica pura, luego te van a consultar de dónde sacaste. Entonces, eso lo liberó. Ahora, eso es una pequeña parte de la población. Por eso digo, cuando era cepo, no era tal cepo. O sea, afectaba, sí, a una clase media o media baja que quería adquirir un poco de divisa. Había mucho problema. Pero la realidad es que lo fundamental, que eran los importadores, era donde estaba la dificultad de ese denominado cepo. Y había muchas posiciones arancelarias que te permitían importar. Digo, no te permitían importar cubiertas de vehículos que se fabricaban en el país. Bueno, tiene cierta lógica, no tiene, podemos discutirlo. Hoy te permitirían, o están permitiendo, importar cualquier cuestión. Muchos comerciantes aquí en Pinamar, o la cosa que sea que necesitemos, muchas veces hemos escuchado el argumento de comerciantes cómores. No, pasa que este artículo no viene porque como está cerrada la importación. Exactamente. Recordemos que hasta el 31 de diciembre, o sea, dentro de 10 días, estaban las de JAL, que eran las declaraciones juradas, anticipadas de importación. Básicamente, Moreno, o hay que demonizarlo, te autorizaba o no importar con cuestiones subjetivas. Con lo cual, no sabías si podías importar o no. Hoy, la Organización Mundial del Comercio determinó que eso era ilegal o de comercio, no tiene ciertas características, se dan de baja el 31 de diciembre. Ahora, yo le digo que a partir del 1 de enero, lo más probable es que el gobierno establezca lo que antes eran licencias automáticas y no automáticas, que básicamente es, para no complicar, hay una lista de 20 mil productos, de los cuales 18, 19 mil entran libremente. Mientras vos tengas justificada la plata, tengas tus impuestos al día, tengas todos los trámites necesarios en orden, vas a poder importar. Previo a la liberación del CEPO, existió una suerte de locura generalizada, de especulación y también lo que nunca pasa, que la gente esté desesperada para que le llegue la factura de la tarjeta de crédito por el viaje que hizo hace un mes atrás. Exacto. Digamos que hasta el 16 de diciembre, cuando hacen el anuncio, había una resolución general que era, entre otras, la última era la 35.50, que básicamente aplicaba a todos los consumos en el exterior, en moneda extranjera, un recargo, menos en países limítrofes, en ciertas características, pero digamos en general, un recargo del 35% en la totalidad de los consumos en el exterior, no free shop y demás, pero digamos en la generalidad. Ahora bien, eso vos te lo podías tener tres caminos, o te lo tomabas a cuenta de impuesto a las ganancias, o a cuenta de bienes personales del impuesto, o pedías la devolución. Los primeros dos ítems no había problema, básicamente te lo tomabas a cuenta si tributabas uno o el otro impuesto, o ambos. El tema era el que solicitaba la devolución, porque recordemos, esto es todo un círculo, si en el círculo vos podés justificar que todos esos consumos eran legales, el origen de los fondos, podías solicitar la devolución y hay clientes que a los 4 o 5 meses le han devuelto el dinero. Muchos empleos de relación dependencia, por ejemplo. Ahora, con esta nueva resolución se elimina, deroga la vieja resolución, con lo cual ya no hay percepción, o sea, lo que tiene que quedar en claro, no hay más percepción es el impuesto a la ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Este mes es el clave. ¿Qué pasa con aquellas personas que consumieron antes del 16 de diciembre y todavía no les cerró el resumen? Porque los resumen generalmente cierran o a fin de mes o a principio del otro mes. Es lo mismo, casi lo mismo, porque pagaron un dólar a 15 y ahora está a 13.50, 13.45. Exactamente. Digamos, financieramente los billetes que vos vas a gastar para pagar el resumen es casi lo mismo, porque si vos gastaste mil dólares y vas a pagar 13.000 pesos, ahora vas a pagar 14.000 pesos. El tema es que no vas a tener percepción, es decir, a aquella persona que se lo tomaba le termina saliendo un 40% más caro el consumo. Y el que no se lo tomaba era lo mismo, un poquitito más caro ahora. Ahora, la otra pregunta es, ¿aquellas personas que durante todo el año fueron teniendo estas percepciones? Porque hay muchas consultas sobre eso, che, pero yo en agosto hice un viaje, tengo la percepción. No se derogó la resolución que permite tomártelo a cuenta. Es decir, te lo vas a seguir tomando cuenta como hasta ahora. Es decir, lo único que va a cambiar es que a partir del 17 de diciembre, en el futuro, no hay más percepciones. Lo único que el que se las tomó, se las puede compensar o puede solicitar la devolución, recordemos, siempre que tengas justificado. Y la única diferencia es que para los paquetes turísticos y viajes y demás, al exterior, vos podés pagarlo de dos maneras. Vía bancarizado, tarjeto, medio legal o en efectivo en ventanilla. Si lo pagás en efectivo, vas a tener un 5% de recargo. Eso lo que buscan es evitar el efectivo y que se bancarice todo. O sea, que es recomendable directamente bancarizarlo. El tema, bueno, cada uno evaluará la posición económica declarada que tiene. Pero básicamente es eso. Ahora, esto es lo que implicó el CEPO, es decir, la libre adquisición de divisas. Pero en realidad la medida, como hablábamos hoy... Eso es justamente la escalera, ¿no? Tocamos en el comienzo la finalización del CEPO, la decisión del gobierno, el tema de los dólares, quienes pueden, quienes no, el tema de los viajes. Y ahora la gente, como la señora que está mirando en casa, dice, lo que yo compré la semana pasada y la semana lo pagué como un 30%. Exactamente. Porque, digamos, esto hay que ser sincero. Existió cierto desvío o protección, tratando de ser lo menos subjetivo posible. Lo que digo es, hicieron la conferencia de prensa nombrando y destacando la eliminación de este CEPO, ¿no? De este llamado CEPO, ok. Pero la realidad es que al liberar el CEPO se produjo una devaluación encubierta de libre mercado, que el dólar se pagaba 9,70, 10 pesos, hoy se está pagando a 14, 13,90, 14,20, dependiendo en las casas oficiales. Con lo cual, eso, básicamente, en toda devaluación vos tenés ganadores y perdedores. Estamos hablando de una devaluación de alrededor del 40%. La última que recuerdo que se haya hecho del 40% fue la de 2001 con Rémez Linnikov, que de un peso, ¿te acordás? Un peso 40%. Lo que hay que tener en cuenta es esto. Siempre, y esto es una ley no escrita, digamos, en economía, vos podés planificar y podés decir cómo y cuándo comienza una devaluación. Lo que nunca vas a poder evaluar o planificar o anticipar es cómo termina. La liberación del CEPO, entonces, vendría a ser una suerte encubierta, es decir, vamos a conformar este sector desde el arranque de la gestión. Y vos analizá esto. Yo devalúo que, ¿a quién beneficio? Al exportador, claramente. A quién perjudico. Es decir, me van a entrar más divisas, con esas divisas voy a fortalecer las arcas del central. Con las arcas del central, digamos, las denominadas reservas, voy a poder tener cierta política. Esa parte está bien. Ahora, ¿a quién perjudica? Al importador, que dentro de todo verá cuál es la faceta del negocio que más le conviene. Ahora, pero al asalariado y al económicamente independiente también lo perjudica. Digo, el salario real va a caer notablemente. Fíjate que los productos fueron aumentando durante el año. Por ejemplo, en el caso de alimentos. Hoy justo estaba leyendo un análisis económico. El 32% de los alimentos, ¿no? Básicamente, entre consultoras privadas, daban eso el 31, el 32% a lo largo de enero a noviembre. Y eso hay que sumarle la tardanza de, bueno, definir las paritarias, que también lo charlamos aquí. Pero vos fíjate que a eso iba del 32%, el 15%, es decir, casi la mitad aumentó en los últimos 60 días. Previo, previo a la devaluación. Con lo cual, ¿qué hubo a hacer? Hoy estaba chequeando una lista de precios. La harina, por ejemplo, el 90% aumentó. La carne, el 35%. Y todavía no se terminaron de acomodar. Entonces, lo que yo digo es, ¿vos qué vas a establecer? ¿Vos privado o vos público? Una paritaria exigiendo el 40%. No hay privado o Estado que pueda pagar eso. Ahora, por eso siempre se dice en las devaluaciones, sobre todo esta magnitud, el que primero pierde es el asalariado. O sea, la pérdida del poder adquisitivo del salario real es notoria. Y ya lo vamos sirviendo para la fiesta, pero lo vamos sirviendo en enero, en febrero, hasta que se vayan acomodando. Va a haber que tomar medidas complementarias, seguro. Pero de inicio, lo primero que podemos decir es que el principal perjudicado es el trabajador. Había una suerte de promesa la semana pasada que se iban a juntar o se habían juntado con diferentes cámaras para retrotraer los precios. Es algo que prácticamente no puede pasar. Generalmente esas políticas nunca han sido eficaces. Retrotraer al 30 de noviembre. Yo te puedo traer listas de productos que hasta el 28 de noviembre ya habían aumentado el 70%. Entonces, ese directamente entra o no entra. Obviamente que hay muchas cuestiones para pulir. Lo único que tiene que tener en cuenta es que en realidad yo no estoy más, ya no estoy enfocado en un CEPO que por ahí no termina cambiando. Hoy charlaba con un cliente y me decía yo, mañana tengo que ir a hacer las compras iguales, a llamar al proveedor lo mismo. Con lo cual, el CEPO para mí no me cambiaba la vida. Lo que sí me está cambiando y me perjudica... Es un trabajo como efecto colateral. Exactamente, porque digo, pagar un pasaje de Estados Unidos a Europa un 30% más, un 20% más o un 40% más, digamos... Claro, la señora que está en casa dice yo no me pienso ir a Europa. Pero digamos el pan... Pero me aumentaron el pan. La pasta, la harina, o sea, los productos básicos de la canasta están aumentando. La carne, el arroz, las verduras. Hay muchas cosas que se están yendo un poquito de... Yo decía, un poquito de mambo con los precios, ¿viste? Como que no hay cierto control. Obviamente, yo un día escuchándolo a Lustó decía, este gobierno no es el que devalúa, es el que se fue. Y en eso tenía razón, es decir, no le echemos la culpa en esto. Lo que quiero decir es... Lo propio hubiera hecho Scioli. Seguro, o sea, por ahí podemos decir, por ahí más prolongado, pero había que hacer. O sea, era un tipo de cambio mentiroso y atrasado, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, es justo una época, por ahí un poco, generalmente es complicada para los argentinos, los últimos años de los diciembre, justo esta devaluación, previo, entonces es como que se juntaron varias cosas, previo a una temporada para luego definir paritarias, entonces ya es como que esa devaluación te va a establecer un piso. Entonces es como que aumento todo lo que puedo y todo lo que quiero para que después haya una suerte de merma en los precios y comience con el tema de la negociación de paritarias para equiparar un poco. O sea, ese es el escenario ideal, pero la realidad es que cuando vos devaluas, ese impacto es lo que decía, no lo podés medir. Porque digo, hay productos que ya te aumentaron el doble, ok, el 100%, el 90%, el 70%, ok. ¿Va a haber algún salario que aumente eso? Y no, lo más probable es que no. De hecho, para bajar la inflación tenés que tener menos, digamos, menos... A checar la base monetaria, básicamente menos circulante de dinero en la economía. Y el salario es una variable. Digamos, no la comparto en absoluto, pero lo que digo es, ¿qué variable vos podés ir tocando? Porque es difícil que, ¿cuándo viste que un comerciante... Cuando hablo de comerciante no hablo de Doña Rosa, como decías vos, la que tiene la despensa acá a la vuelta. Lo que digo es, las cadenas mayoristas retrotraigan los precios a un valor que sea previo a lo que ellos le ven. Fíjate que varios clientes llamaron a corralones y no fijan precios. En realidad, en una devaluación, ¿quién realmente gana? Y el que tiene activos dolarizados, básicamente los que tienen propiedades, los que tienen corralones, los que tienen bancos, los que tienen cerealera, los que exportan. Entonces, vos podés argumentar que no vendés por el costo de reposición o podés argumentar que no vendés y en realidad tenés guardada la cosecha o los bienes, digamos... Ha ocurrido en los diferentes rubros, días previos a la asunción, como diciendo, vamos a tajarnos por las dudas, cuándo asuma Macri, cuáles serán las medidas económicas. Y en diferentes rubros, y lo he podido comprobar, es carne propia, directamente había cosas que no se vendían. No, no estamos vendiendo este proyecto. Y no porque faltasen. Porque aparte digo, falta una política de, por decirlo el término, culturalizar a la gente en cuanto a la modificación de precios. Digo, no toda devaluación implica o repercute linealmente en una estructura de costos. Lo que digo es, vos haces pan, que la incidencia de la harina que te aumente el 100% o el 90%, incide un porcentaje muy significativo en tu producto final, que es el pan. Perfecto. Ahora, que suba la harina al que vende cubiertas, ¿en cuánto le repercute? Entonces digo, ¿por qué vas a tomar el parámetro de porque te aumentó la harina el 90% o vos aumentás el 90%? No, aquí mismo en el turismo, ¿no? Una pizzería. Sí, exactamente. Conoces el tema, una pizzería, le aumentan justamente la materia prima de la harina, tiene que desplegar los precios en su cara. Exacto. En efectivo. Pero si te aumenta la gaseosa un 20%, digamos, no vas a seguir trasladándote, vas a agarrar el 90% de la harina porque la incidencia de la materia prima en el producto final tiene una estructura de costos diferente a otro tipo de producto. Con lo cual hay que hacer ese tipo de análisis porque si no la gente dice, se devaluó tanto, pido tanto más. En las pareterias pasa lo mismo, que se haya devaluado un 40%, por ahí va a haber producto que te aumenta en el dólar. Difícilmente un producto aumente menos que eso, menos que la inflación que habrá sido del 25% o 30%. Bueno, Martín, mucho para estar expectante. Sí, son muchos temas. Exacto, hay que esperar. Lo que digo es, siempre se dejan por lo menos 90 días, 120 días hasta que se acomode. El tema es que va a haber grandes ganadores y grandes perdedores en este tiempo. Sí, la verdad que sí. Felices fiestas. Igualmente para todos. Gracias por haberte molestado. No, por favor, es un gusto venir. En estos tiempos, en este año, con cosas realmente fuertes para los argentinos. Así es. Muchísimas gracias. No, por favor. Una pausa y ya venimos con mucho más.